A dos semanas continúan las diversas opiniones en torno a la situación generada entre el procurador Jean Alain Rodríguez y la jueza Miriam Germán, en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura. Señaló Jean Alain que tras reflexionar sobre sus acciones al evaluar a la magistrada Miriam Germán, era prudente una disculpa ante los miembros del Consejo, ya que las pruebas y los temas que abordó no eran del conocimiento de los demás miembros de ese órgano. No obstante, el procurador formalizó su requerimiento de información sobre la magistrada Miriam Germán Brito, lo hizo llevando al Consejo de la Magistratura la misma documentación utilizada durante la evaluación de la jueza y que generaron un gran escándalo de opinión pública. Al respecto, cuestionamos al magistrado Aníbal Medrano, juez presidente de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, quien lamentó el hecho. Fue un acontecimiento lamentable, que lo deseable para nuestro país es que no hubiese ocurrido. Y yo espero que haya una salida honorable y que de esta experiencia salga fortalecida la nación dominicana, que de algún modo haya una salida que satisfaga las necesidades que el pueblo tiene de una explicación frente a esa situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.